Trabajamos juntos con bolegas pequeñitos, que para mí es importante. Son bolegas que tienen una calidad-precio inmejorable y que también tienen una pasión por el vino. Los vinos de Álvaro Palacios, de Peter Sesek, de Pingus, siempre venden el vino a unos 150 o 200 euros a los comerciantes que están ahí. Y luego ellos tienen un margen brutal para una botella de vino. Obviamente este promueve mucho la especulación en el mundo del vino. Hay muchísimos vinos de una calidad igual o incluso a veces superior a los vinos conocidos. Lo que pasa obviamente es que hay que buscarlo y apreciar el vino. No dejarte guiar por la marca. Como siempre las cartas ciegas, pues ahí es donde ves la diferencia. Si tú tienes una copa negra que no pone Vega Sicilia o no pone otro nombre, pues es muy complicado distinguir qué tipo de vino estás bebiendo. Y por eso muchas veces los vinos grandes no participan en este tipo de concursos. Para no quedarse en la evidencia. Simplemente tener un sistema de evaluar y puntuar un vino en una cata ciega y tener la valentía para decir realmente lo que es. Este vino vale 3 euros, pero en mi puntuación llega al mismo nivel que otro vino de Bordeaux que me vale 100.